Procedemos a la apertura del único sobre No cortemos nada Bueno, la solicitación número 1 del 2017 2 Ah, 2 Y pavimentación de calle sector 2 con mezcla asfáltica caliente Y la oferta que tenemos es de Inarvidad Sociedad Anónima Número 1 En 1 sector 2 Perfecto Acá está la mayor A ver si encontramos Acá está la cuestión El precio total de la propuesta asciende a la suma de 4.129.972 4.129.972 A un valor del metro cuadrado de la carpeta de 6 centímetros de espesor de pavimento asfáltico caliente De 677.60 Y reitero, la única propuesta es de Inarvidad Sociedad Anónima ¿Qué patrán es un lugarablo? CC por Antarctica Films Argentina